KRR, car, come and murder, cause I killed the beat Un freestyle desde el trabajo, vamos Música es mi cueva, Guillo el dragón Mato al que quiera con o sin razón Yo soy grande y para mí eres un ratón Narco, caracha, ahora siento el pisotón Me preguntan como rapeo sin corazón Que si fumo, lo tomo yo un tipo de alcohol No, porque música es mi única adicción Dame un par de pistas, la convierto en mansión Dinero en la mente y la mente en el dinero Siempre escribiendo porque el arte va primero Muchos se burlaban porque escribían recreo Ahora míralo a ellos viviendo de desempleo Esto es muy fácil, no tiene que ser ágil Ni necesita lápiz, solo ser versátil Yo la pongo happy, girls me dicen papi Cuando se dan cuenta que soy yo el que está rapping Me voy a dar a conocer Y muchos en su tumba hasta se va a retorcer Y cuando llegue me tomo una selfie hasta pose Pa' todos los haters que ni a mí me conocen De esto nunca me voy a quitar Quieren que yo deje de rapear Sin saber que cada día me acerco un poco más No dejo de rapear aunque me amenace un oficial Ojalá les haya gustado Si les gustó asegúrense de darle like, compartir y seguirme en mi página ¿Ok?